Somos una empresa reconocida que lleva más de 35 años construyendo edificios emblemáticos en la ciudad de Quito. Somos constructores y también promotores. Al momento nos encontramos desarrollando SENSE. Es un proyecto de uso mixto de aproximadamente 20 mil metros cuadrados de la ciudad de Quito y es nuestro primer proyecto en BIM gracias a AQICAD. A pesar de ser el primero hemos podido implementar un entorno colaborativo, un entorno Open BIM, donde colaboramos todos los actores del proyecto mediante modelos IFC. Por un lado tenemos la arquitectura en AQICAD, la estructura en Tecla Structures, la ingeniería MEP en Revit MEP, coordinamos y validamos modelos en Primal Connect, comercializamos usando BIMEX y la visualización se la hace en Twinmotion. Es decir que cada actor trabaja desde el entorno apropiado para su labor y el resultado es un modelo 3D que contiene toda la información necesaria para que la construcción sea eficiente y libre de errores costosos.